En nuestra primera escapada culinaria nos fuimos al distrito central. De entrante pedimos pitantofu, que es tofu en una salsa de textura gelatinosa hecha a base de huevo negro o huevo milenario, también acompañado de verduras o pescado rallado. Pero el plato fuerte era este pato a la cantonesa. El pato se hacha en horno de leña y se pone aire entre la piel y la carne para conseguir que la piel esté muy crujiente y la carne muy tierna. A diferencia del estilo pequinés en el que el pato se sirve con rodajas de puerro, pepino, etc., aquí se sirve solo con una salsa. La salsa cantonesa es más dulce que la pequinesa. La mezcla de sabores entonces con el pato es exquisita y no precisa de ningún otro ingrediente. Bueno, aquí ya tenemos el rollito con nuestro pato dentro y la salsita. Y ahora, que aproveche. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!